hoy hablaremos de jazz club de la casa maizón martín margiela en este caso lo que recrea es un club de jazz en brooklyn tiene nueve notas pimienta rosa neroli lima o limón ron vetiver esclarea estiraz vainilla última es tabaco para mí lo que destaca en este perfume el ron y una salida un pelín cítrica se le nota una parte de ese vetiver que le da un toque muy elegante sí que está muy presente también la vainilla muy presente el tabaco un tabaco desde el punto de vista de las cenizas y para mí es eso como creación es muy buena creación elegante sí perfume que para mí es más de noche en su época del año mejor con el invierno y el otoño y para una persona que está buscando un perfume a partir de los 30 en adelante tiene algunas notas negativas su duración y su proyección es un perfume que no se va más allá de las seis horas las primeras tres horas son un muy buen olor pero luego después de la primera hora que en la que podéis estar proyectando aproximadamente a un metro con muchísimo metro y medio se va quedando se va quedando se va quedando y al final esas últimas horas es un perfume muy recogido llega hasta un punto y dices dame algo más y no te lo da en términos generales no es más perfume por lo recomiendo si como perfume es buen perfume es un perfume que no me ha generado muchísimos cumplidos no es el perfume que hace girar cabezas eso no quiere decir que sea mal perfume personalmente este sí me gusta